Nada, conozco de su capacidad, sé que está muy preparado y ha iniciado el torneo de muy buena manera, me pone muy contento por Pablo, así que nada, abriremos el sábado a hacer nuestros partidos, sabemos lo que buscamos, queremos mejorar de lo que hicimos en Pasto, así que vamos por buen camino. Vamos tomando ritmo, vamos tomando la idea, la vamos defendiendo y eso nos pone contentos. Pero lógicamente que somos un equipo en construcción, que seguimos trabajando día a día para encontrar el punto ideal. Lo que venimos haciendo desde que iniciamos, asociaciones, ser agresivos, ser dinámicos, y creo que semana a semana va la cosa mejorando, así que vamos conforme con el periodo en el que vamos. Llegaron bien, llegaron al final de la semana pasada, es muy reciente, van a seguir trabajando, adaptándose a la idea nuestra, poniéndose a punto físicamente y vamos a contar con ellos cuando estén a pleno. Seguimos acentuando la idea, la idea es la base de nuestro trabajo y acentuamos esta semana en ser más precisos, en ser más directos, en tener buena posición de balón, en ser más dinámicos, nada, nos falta pero vamos bien. Por ahora vamos bien, si encontramos un jugador importante que nos dé relevancia, lo vamos a traer, pero seguimos trabajando con los jugadores que tenemos, que estamos muy contentos. Ha arrancado muy bien, tiene muy buenos jugadores, es agresivo, hace presión alta, la verdad que lo ha hecho de muy buena manera, nosotros vamos a defender lo nuestro y tratar de imponernos. Gol, 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 caracol, gol, gol, caracol, gol, gol, caracol, la fiesta del gol.